Te habla Luis Lipa. Estoy acá en el cementerio municipal de San Fernando y estoy al frente de lo que en algún momento fue la capilla. Esta era la iglesia donde realmente se hacía la última misa a los que por una u otra razón íbamos a enterrar. Allá era la capilla velatoria. Acá eran los baños y luego aquella era la sede. Aquella construcción era la sede administrativa de vigilancia y otros. Hoy estamos viendo cómo la capilla ya dentro de la capilla hay cadáveres enterrados. La utilizaron para enterrar. Esta era la vía de acceso a la calle. Esta, esta, donde estamos acá arriba. Todo esto son, como se diría, personas que se han enterrado y ese ha sido el trabajo que le han hecho. Sencillamente estaban enterrando a la gente. Pero ya esta es la vía de donde había, acá era la vía donde había unas aceras. Y recuerdo en el año 1988 que se estaba inaugurando este cementerio. Este es el cementerio de San Fernando. En el año 1988, posiblemente un año antes o a intermedio del año 87, sencillamente se hizo este cementerio. Porque en el año 88 uno de los primeros que se enterraron acá fue mi familia. Y hoy vemos cómo están. Un trabajo de mármol, un trabajo donde habían mis padres, mi madre, mi hermana, mi sobrino. Una hija de mi hermana, una sobrina. Y el señor, un amigo de la familia que también enterramos acá. No es justo lo que estamos viviendo. El vandalismo ha llegado incluso al cementerio, lo que antes se llamaba el camposanto. Y que hoy están muertos y no pueden tener ni siquiera la paz. Porque son violados. Son irrespetados. Y las autoridades, sencillamente no les importa. Porque ellos lo saben. Desde hace tiempo viene pidiendo la sociedad un nuevo cementerio. Y no, 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 no les importa. Yo hago este llamado. Con mucho, con mucho sentimiento. Porque esto no es un problema político. Este es un problema de todo. Aquí el que viene no. Ni menos ahorita. Viene con un carné o sin carné. Que por cierto, nadie quiere venir aquí. Ni con carné y sin carné. Pero para venir para acá, es lo único seguro que hay. La vida es muy bella, muy hermosa. Pero al final este es el tiempo de reposo. Aquí es donde no se puede decir mentira. Aquí es donde cada uno de nosotros terminamos todos siendo iguales. Aquí nadie se lleva nada. Nada, absolutamente nada. Si acaso la ropa, y hoy ni la ropa la respeta. Yo sí quiero pedir, por favor, que se considere lo que estamos viendo. Con tanto terreno que tiene San Fernando, el municipio. No es posible que hagamos un nuevo cementerio. Me enteré sobre los casos de mi familia. Y por supuesto, he venido. Porque me da mucho dolor. Me da mucho dolor. Porque esto era lo último. Que ellos se merecían respecto. Ahora no quiero. No quiero hacer creer. Que soy yo nada más. No. Son muchos. Son muchos. Aún las más nuevas se mantienen intactas. Pero si revisamos más hacia allá, donde no puedo ir. Sencillamente deben haberle roto el mármol lo que se había hecho. Pido a las autoridades que al menos se tomen en cuenta lo que estoy diciendo. Que no seamos proselitistas. O no cometamos el error. De ver que el cementerio nada más existe. El primero de noviembre y el dos de noviembre. Nuestra familia al final la llevamos en nuestros corazones.